hola bienvenido a un nuevo vídeo en este vídeo te enseñaré a cómo recuperar fotos de icloud sin una copia de seguridad mucha gente ama la cámara del iphone por su alta calidad y por lo cual permite tomar hermosas fotografías en cualquier momento sin embargo debido a algunas razones se pueden eliminar algunas fotos accidentalmente por ejemplo cuando hacemos una actualización de ios 16 perderemos todas las fotos sin hacer una copia de seguridad por eso hoy te mostraré a cómo recuperar esas fotos borradas recuerda dejar tu like y suscribirte ahora si empecemos la aplicación que vamos a utilizar en este vídeo se llama email phone debug este es un software de recuperación de datos de iphone esta poderosa herramienta permite recuperar las fotos eliminadas del iphone sin o con copia de seguridad fácilmente incluso recuperar datos de un iphone que se haya restablecido de fábrica impresionante verdad vayamos a ella para poder descargar el programa tienes que descargarlo en tu computador ya sea mac o windows los enlaces para poder descargarla te lo dejaré en la descripción una vez dentro encontraríamos esta interfaz encontraríamos cinco opciones lo que haremos es tocar en la segunda opción la que es llamada a recuperar desde un dispositivo ios aquí toque en siguiente o comenzar y conecte su dispositivo a la computadora en este apartado toca el tipo de datos que desea recuperar en este caso vamos a recuperar una foto pero tú puedes recuperar vídeos whatsapp messenger y lo demás solamente presiona el icono de seleccionar todo y borra las que no quieres que se recuperen para que el escaneo sea más rápido tocamos aquí y vamos a tocar en escanear este proceso demorará dependiendo la cantidad de fotos que necesite escanear ahora se nos mostrará una vista previa de las fotos eliminadas para ver y corroborar que la foto sea correcta vamos a tocar en la pantalla para obtener una vista previa después de comprobar y confirmar que la foto que necesitamos solamente es tocar en la última opción de abajo que dice recuperar inmediatamente sus fotos van a volver al teléfono y bueno eso ha sido todo el vídeo de hoy espero te haya gustado te haya servido recuerda dejar tu like y suscribirte nos vemos en una próxima ocasión